Revista del Consumidor TV Soy Moisés Macías y te doy la bienvenida a Revista del Consumidor TV. Como sabes, la cochinita pibil es típica de Yucatán, el chilorio de la cocina sinaloense y el chicharrón en salsa es muy común en la mesa de los mexicanos. La mayoría de las personas prefieren estos guisos si son caseros, pero hay quienes compran los envasados para ahorrarse el tiempo y el trabajo de hacerlos. Para que conozcas el contenido de estos productos, hoy te presentamos su estudio de calidad y la tecnología doméstica para preparar chilorio. ¡Comenzamos! En el laboratorio de la Profeco se analizaron 18 marcas de cochinita pibil, chilorio y chicharrón en salsa, con el fin de que puedas tomar una decisión informada y razonada sobre estos productos. Se revisó que su etiquetado estuviera completo y que su información fuera verdadera. Con este objetivo se determinaron las cantidades de carbohidratos, proteína, grasa, calorías y sodio que contienen los productos. Pon mucha atención en su contenido de sodio, ya que consumirlo en exceso puede traer consecuencias graves como la pérdida de calcio, enfermedades del corazón, alteraciones en el funcionamiento de los riñones y hasta un infarto cerebral. El sodio es un mineral que se encuentra de forma natural en algunos alimentos como la leche, carne y camarones, pero en los productos envasados se adiciona a través de ingredientes como la sal, potenciadores de sabor, condimentos y conservadores. La Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir más de 2,000 miligramos de sodio al día, lo que equivale a 5 gramos de sal. Así que siempre que vayas a comprar algo, revisa que no tenga el sello negro que señala el exceso de sodio. No arriesgues tu salud. 16 de los 18 productos que analizamos declaran exceso de sodio. Los dos con más sodio por cada 100 gramos de alimento son el chilorio de soya de la marca Sinaloa con casi 1,200 miligramos y le sigue el chilorio de cerdo de la marca Great Value con 724 miligramos. De sal no te comas un taco. El contenido neto de estos alimentos es de entre 215 y 250 gramos y si hacemos cuentas, al consumir todo lo que trae un envase, fácilmente rebasamos o estamos muy cerca del límite de sodio recomendado. Al realizar la prueba de contenido neto, se detectó que dos marcas de cochinita pibil, American Beef y Sinaloa, traen menos de lo que declaran. Además, se encontró que el chilorio de soya de la marca Sinaloa no demostró la frase sano y delicioso sustituto de carne. Y lo mismo pasó con el chicharrón de la marca Cocina de Piedra y su leyenda 100% de carne de cerdo. Y también, incumple la normativa al no advertir que sus imágenes son ilustrativas. En ambos casos, se confunde y engaña al consumidor. Otro resultado a tomar en cuenta es que más de la mitad de los productos tienen el sello de exceso de grasa saturadas. Los tres con mayor cantidad de grasa son el chilorio de cerdo de la marca Chata, un producto de chicharrón de la marca Cocina de Piedra y el chilorio de pavo de la marca Great Value. El precio de los productos analizados ronda los 50 o 60 pesos y si se preparan en casa, se ahorra más o menos la mitad. Solo visita los enlaces de la descripción. Encontrarás la tecnología doméstica para hacer chilorio. ¡Anímate a prepararlo! Conoce a detalle este estudio de calidad en la edición número 556 de la Revista del Consumidor y haz un consumo responsable y saludable. Procuraduría Federal del Consumidor 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 Procuraduría Federal del Consumidor